El cantautor mexicano Jerónimo Sada, intérprete y creador del mariachi de autor, confesó que su pasión por la música comenzó desde muy pequeño y supera todo, tanto que lo obligó a dejar su vida como médico a la que le dedicó ocho años. Y también de mi pasión por poner mi granito de arena, mi manera de decir las cosas, ¿no? Ojalá que esto sirva para que nuevas generaciones de músicos y de mexicanos adoren sus raíces y se acerquen de nuevo a la música mexicana. Mira, yo tengo una trayectoria de 10 discos independientes, tengo más de 100 grabaciones profesionales, tengo varios premios Billboard por mis canciones con otros artistas. Yo he sido muy afortunado en el sentido de que mi carrera de compositor ha nutrido mi carrera ahora como cantautor. Jerónimo Sada deleitó a un exclusivo grupo de amigos e invitados en una gala en el Lunario del Auditorio Nacional. Conocimos a Manuel Arango y yo, a Jerónimo, en casa de Sonia Santos. Sonia Santos había hecho una velada musical y había invitado a Jerónimo y a alguna otra gente. Y departiendo entre amigos, de repente, Sonia pidió, Jerónimo, ¿por qué no nos cantas algo? Cuando empezó a cantar Jerónimo, Manuel y yo nos volteamos a ver y dijimos, órale. Hoy felizmente va a hacer una presentación de este nuevo disco, de estas nuevas canciones que estoy seguro que les van a gustar a nuestros amigos. Luego de la presentación que hizo Fernando de la Mora, Jerónimo reveló a los asistentes su versatilidad y gran talento, incluyendo su mariachi de autor. Mariachi de autor son canciones originales con un arreglo para el mariachi, no es el arreglo tradicional, van a encontrar arreglos que incluyen guitarra eléctrica, cello, batería, piano y la instrumentación del mariachi haciendo cosas, pues, no sé, que pueden resultar modernas. Ya no hablamos de ranchos y de pencas, es un mariachi en la ciudad, es mariachi de ahora y esta es mi manera, mi visión del mariachi como autor. Es una música que está hecha para exportarse, porque hay muchas cosas buenas en México que hay que compartir con el mundo.